El ministro del Interior y Transporte, estamos hablando de Florencio Randazzo, como ustedes ya sabrán por estas horas, se bajó de la precandidatura a la presidencia de la Nación y también a la candidatura como posible gobernadora a la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través de una carta y también de este Twitter. Que nadie confunda, yo apoyo todas las decisiones que toma Cristina Fernández de Kirchner. Ella conduce este proyecto del cual soy y seguiré siendo parte. Asistentes, el jefe de gabinete Aníbal Fernández, sobre la provincia de Buenos Aires y los precandidatos a la gobernación de ese distrito, decía lo siguiente. La presidenta, o la jefa del movimiento nacional peronista, ha tomado la decisión de que la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires se dirima en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En las cuales competiré con mis compañeros Julián Domínguez y Fernando Espinosa y por supuesto quien les habla. Así que hemos estado hablando con los 13, más o menos tenemos muchos años de conocimiento y de relaciones personales como para definir cosas positivas y que sumen para la propuesta política en general y entendemos que los resultados tienen que ser positivos hasta el sábado, que vence los plazos, sábados 24 horas, si hubiera otro, en mi caso y seguramente los otros partidos conforme a sus propias decisiones podrán llevar a la práctica, otro compañero o compañera que tenga interés en participar en la primaria abierta, simultánea y obligatoria para candidato a gobernador, lo podrá hacer presentándose en el partido con una lista en las condiciones en que está exhibido y presentado como se los estoy comentando yo. De igual manera con la precandidatura a presidente de la Nación. Bueno, el panorama político, decisiones que se tomaron en las últimas horas y anuncios importantes, así están las cosas, con la política de la República Argentina en un año electoral importante y en una semana clave. Luis Brustein. Bueno, se tejieron muchas versiones alrededor de qué fue lo que sucedió en la Quinta de Olivos cuando se reunió el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunos dijeron que la presidenta directamente le pidió que se baje de la candidatura presidencial y el ministro Aníbal Fernández a su vez dijo que la presidenta nunca le había planteado esta situación. Sea lo que haya pasado en esa reunión, la consecuencia fue finalmente que el ministro Randazzo bajó su candidatura, su precandidatura presidencial por el Frente para la Victoria. ¿Qué es lo que podemos deducir? ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión para que tomara esta decisión Florencio Randazzo? Habría que remontarse un poco también al momento en que fue muy claro que Florencio Randazzo era uno de los nominados para la precandidatura presidencial. No solamente por su decisión, sino que también se vio con mucha claridad una suerte de respaldo oficial a esa candidatura porque se le ubicó a Randazzo en un ministerio con una vidriera muy visible, con una cantidad, un capital muy grande para producir la transformación ferroviaria. Randazzo trabajó con mucha eficiencia, era un trabajo que era muy visible y de alguna manera eso contribuyó a instalar su candidatura, que es uno de los trabajos más difíciles en estas situaciones. A lo largo de todo este proceso, hace un mes, dentro del Frente para la Victoria, se llegó a la convicción de que no era aconsejable tener tantas opciones para la presidencia por parte del Frente para la Victoria, que eso era darle demasiada ventaja a la oposición. Hace un mes la presidenta llamó a los otros competidores, a los otros precandidatos y les pidió sí que se bajaran efectivamente. Quedaron el gobernador Daniel Scioli y el ministro Florencio Randazzo. Las encuestas prácticamente hablaron por sí solas. El ministro Randazzo fue creciendo en las encuestas, tenía buen índice en la provincia de Buenos Aires y en la capital, pero tenía poco conocimiento en el resto del país. Y prácticamente el gobernador Scioli le sacaba casi 10 puntos de ventaja. La presidenta lo que le dijo es, estos pasos ya tienen un resultado claro. Prácticamente no son necesarios hacerlas y en este sentido es importante, va a tener más costo que beneficio. Y hemos decidido, yo por lo menos, que es más positiva la candidatura de Scioli con el secretario legal y técnica. Eso fue lo que decidió finalmente Randazzo a bajar su candidatura. Se quiso hacer una explicación casi conspirativa. Existen las explicaciones conspirativas, pero la mayoría de las veces las explicaciones tienen razones políticas muy concretas. Gracias.